y estos son unos unos hongos de filtro de grava aquí están ahorita les acabamos de sacar viene con esta pieza que es un empaque el empaque entra ahí y entra presión ahí esta parte y esto se arma de la siguiente manera esto es como la parte alta y así y esta piecita esta que tiene una rosca entra aquí y es la que hace el juego para sellar hasta el revés perdón así y aquí sella ahí está ya armado entonces el agua entra por estas líneas por aquí entre el agua cuando se rompen esas pasa la grava ya la vamos a ver y esto simplemente aquí viene aquí esta parte e ingresa aquí bajo presión se le empuja duro y ya queda igual que los otros este que está aquí ahí le ven está roto entonces este es un inconveniente que después ya en operación se pasa la arena a los filtros de anillos entonces hay que reemplazarlos y eso es todo es uno de todos los hongos que está roto pero se permite el paso y después del agua viene y sale por acá sale acá al campo sale llenito de arena es por esto de aquí entonces hay que estar pilas y hay que solucionar este es otro tipo de el filtro de hongo igual le han quebrado aquí entonces hay que reemplazarlo este el mecanismo es dos piezas nada más esta pieza que es así que enrosca ahí en la parte de arriba y esta otra que es la que enrosca en el filtro con el empaque este es otro modelo pero igual hace el mismo trabajo y enrosca por aquí pasa el agua y evita que pase la arena todo para tu riego riego ecuador y y y